Hoy día me encuentro en nuestra iglesia, la iglesia de la Santísima Virgen María, que es tan, tan, tan bella. Y hoy día les quería hablar un poco de San Paísios, ya que lo estábamos celebrando hace muy poco, qué cosas podemos aprender de él, y no sólo de él, sino de todos estos santos tan modernos que tenemos, como serían San Paísios, Porfirios, Amilianos, todos estos santos muy modernos, los cuales no enseñan a lidiar con problemas del día a día. San Paísios, la verdad, que habla mucho, mucho del problema que hay hoy en día con el ruido que hacen las máquinas, con lo ocupada que están nuestras vidas, y todo ese tipo de problemas con los cuales uno pensaría que tal vez los santos no escriben porque como que viven en otro mundo, pero por el contrario, ellos están muy, muy conscientes de los problemas de la humanidad. Pero algo muy importante que nos dice San Paísios, para lidiar con todo este ruido y que a veces que tenemos 20 cosas que hacer, es hacer una sola cosa a la vez, pero hacerla con la oración de Jesús, que es Señor Jesucristo, Hijo de Dios, tempea de mí, pecador, que es con el rosario, pero también uno la puede hacer en su cabeza todo el tiempo, mientras que uno está haciendo alguna cosa, estar haciendo la oración de Jesús constantemente. Y bueno, por lo menos a mí en lo personal eso me ha servido mucho, siento que por lo menos ahora cada cosa que uno hace, está la presencia de Cristo ahí, y que no es simplemente como una acción más que uno está haciendo, sino que es por la glorificación de Dios. Y sé que suena muy básico, o muy glorificación de Dios celestial, pero llevémoslo al plano terrenal, por decirlo de alguna manera. Si uno igual tiene su mente ocupada en alguna otra cosa que no sea la acción que está haciendo, entonces de igual manera va a ser más relajante y más tranquilo, y sobre todo si es con el nombre de Jesús y uno lo va repitiendo constantemente. Y San Paísos dice que es muy importante que eso, que hagamos una cosa a la vez y después seguimos con la próxima, y con la próxima, y con la próxima. Y esto aplica a todo. O sea, uno también pensaría ya, si él es un monje, si igual tiene solo una cosa que hacer y después listo. Pero por ejemplo, nosotros a veces tenemos 20, 30 cosas que hacer y a veces las estamos haciendo las dos, o las tres, cuatro, cinco cosas al mismo tiempo y al final todo termina saliendo a medias. Entonces San Paísos como soluciona esto, nos dice que hagamos solo una cosa a la vez, pero que la hagamos bien, la hagamos tranquilos, y la hagamos siempre haciendo la oración de Jesús. Hoy día mismo tú puedes empezar a hacer una cosa a la vez y haciendo la oración de Jesús, aunque sea lavar los platos, aunque sea escribir algo, aunque sea estar pensando, siempre una cosa a la vez, y créeme, créeme, te lo digo, de todo corazón que va a funcionar. Va a funcionar porque esa sabiduría que tienen estos santos es muy actual, es muy actual, conocen los problemas nuestros, conocen los problemas reales, y no que los otros santos no los hayan conocido, los conocen y mucho más, pero estos santos como San Paísos entienden realmente el mundo en el que vivimos y entienden lo complicado que puede llegar a ser y hay veces que dicen, sí, bueno, te tocó hacer esta tarea, entonces hazla, pero hazla bien y hazla feliz y hazla con la oración de Jesús porque ahí te va a estar acompañando, ahí va a estar contigo. Otro santo que a mí me gusta mucho, 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 es San Porfirios, otro santo más de Monteatos que falleció recientemente, creo que 2004, y que enseña algo que yo creo que es esencial para la vida del cristiano. Muchas veces cuando estamos luchando contra las pasiones tenemos el problema de que vamos siempre buscando al maligno, de que siempre luchando contra él y gritándole y enojándonos contra todo lo que son las pasiones de hoy en día. Pero este San Porfirios nos explica otra cosa, nos explica que en vez de ver todos estos problemas, lo que deberíamos estar haciendo es mirar hacia la luz de Cristo, que en el fondo es como si tuviéramos un jardín, el cual está lleno de rosas, pero también de espinas, y que la luz que nos da Cristo es como agua. Y entonces, si empezamos a dirigir esa agua a las espinas intentando ahogarlas, cuáles son nuestras pasiones, entonces lo que al final va a pasar es que vamos a hacer que crezcan el doble, el triple, pero que si dirigiéramos toda esa agua, toda esa luz que nos da Cristo hacia las flores, entonces van a crecer y crecer y crecer, y al final las espinas van a ser así, chiquititas, 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 porque hicimos de nuevo crecer a las flores. Nos explica algo tan, tan, tan lindo que es la oración, pero sin esta idea de que, pucha, ya me tocó hacer oración, y de nuevo la oración, explica que la oración y la vida en Cristo es algo muy feliz, es algo hermoso, es maravilloso, es algo en lo que uno está en paz, con tranquilidad, uno no se levanta diciendo como, pucha, ya hay que hacer oración, o voy a hacer oración porque me tocó, o porque quiero esto, necesito lo otro, no pues, no, 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 uno hace oración, nos explica San Porfirio, porque uno siente amor, uno siente amor por Cristo, por nuestro Creador, por nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro hermano, uno hace oración por el mundo entero, y saben un concepto muy, muy bonito que él explica, nos explica que, que al orar por nosotros, estamos orando por todo el mundo, al decir Señor Jesucristo, Hijo de Dios, te empiezo a mí que soy pecador, no estamos orando solo por nosotros, ya que, todos somos hijos del mismo Padre, todos somos hermanos, al decir esta oración, estamos orando también por el mundo entero, eso yo también lo encuentro maravilloso, la verdad que, siempre, siempre tenemos ese gran error de, de luchar contra el maligno, de luchar contra las pasiones, dejemos que sea, dejemos, dejémoslo ahí, porque viene puro a molestarnos, entonces hay que dejar que el maligno, sea él, y nos deje a nosotros tranquilos, dice que, lo más, lo mejor que se puede hacer, es mostrar que a uno no le importa, así es simple, él dice en su escrito, muéstrale al maligno, que no le importa, que no te importa, lo que te está haciendo, que en el fondo, que no sea que él te ataca, y tú le pegís de vuelta, y así, y así, consecutivamente, sino que dile yo, ¿sabes qué? Buena, te dais vuelta, y listo, y él se va a quedar ahí, va a quedar hinchándote, sí, si Cristo no nos dice, que el maligno va a desaparecer, si uno se da cuenta, en la historia, de San Pedro, cuando está en su barquito, y empiezan a, a ver tribulaciones, en el barco, y se empieza a agitar, y Cristo le extiende su mano, pero empieza a mirar a los lados, y ahí es cuando empieza a vacilar, ahí es cuando empieza, a fallar, pero cuando empieza a mirar a Cristo, de frente, y toma su mano, ahí es donde las cosas salen bien, pero si se dan cuenta, en la historia, Cristo no hace desaparecer, los problemas que hay en el lado, Cristo no deja, de hacer que el barco, deje de temblar, Cristo extiende su mano, y te dice, que si extiendes la tuya, entonces ahí vas a poder ver la luz, pero los problemas siguen ahí, las tribulaciones siguen ahí, pero la única diferencia, es que uno ahora está mirando hacia el frente, eso es muy importante tenerlo en cuenta, para mí, para mi visión por lo menos también, para compararlo con lo que dice, San Porfirios, es que, es como si el maligno fuera, un niño pequeño, como si fuera un cabro chico, cuando, ¿qué pasan con los niños, cuando pierden algo, y están picados, y te empiezan a decir, no, pero si no se vale, no, pero si esto, y lo otro, no, 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 el maligno está picado, porque perdió, ya perdió, y Cristo le ganó con su cruz, Cristo, resucitó entre los muertos, pisoteando la muerte, con la muerte, y le ganó, y ahora un cabro chico, que está picado, ¿y qué pasa cuando un cabro chico está picado, y te empieza a reclamar, y uno entonces se mete en el juego, y entonces uno hace una pelea constante, con tu niño chico, que te está diciendo, no, pero ¿sabís qué? no se vale, porque esto, por lo otro, y te empieza a molestar, ya molestar, ya molestar, ¿qué es lo que tiene que hacer uno, con el cabro chico, con el niño pequeño? no pescar, no pescarlo, darse vuelta, decirle ya, 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 bueno, listo, y seguís para adelante, igual con el maligno, un cabro chico, ya perdió la batalla más grande, y ahora está intentando molestarlo, con estas pequeñeces, con estas cosas chiquititas, así que hoy día, hoy día, si es que quieres, luchar, porque esto no es una lucha, esto es, algo maravilloso, si van a haber tribulaciones, si van a haber problemas, obvio que si, igual que en el barco, Cristo no hizo desaparecer la oscuridad, pero de nuevo, podemos mirar a la luz, y como mirar a la luz, se preguntarán muchos, si es tan difícil, miren, tenemos, para partir la Biblia, suena súper básico, pero es la verdad, tenemos este libro lleno de las enseñanzas de Jesús, lo podemos estudiar, leámoslo, leámoslo, una página, dos páginas, tres páginas, estudiamos los salmos, cantemos los salmos, las oraciones que son tan lindas, llenémonos de la presencia de Cristo, en vez de llenarnos de esta lucha, de que hay que estar cansado, de que hay que ayunar por 48 horas, y que no hay que hacer esto, ni lo otro, y que hay que estar así triste, y ser el más pequeño, y ser el peor, y ser el, no, no, mira la luz, mira arriba, mira a Cristo, dile gloria a ti, oh Dios, yo, te amo, te amo Cristo, yo soy tu siervo, yo soy tu oveja, tú eres mi pastor, cuídame, cuídame Padre, así de simple, oremos hoy día a Cristo, porque es Cristo, porque gloria a Él, gloria a su resurrección, gloria a su amor, gloria a su bondad, y no, de nuevo, no luchando, no sintiéndonos tristes, no sintiéndonos cansados, porque el yugo que trae Cristo es ligero, porque su amor es libre, porque su resurrección es luz, y de nuevo, miremos hoy día a esta luz, y dejemos esta lucha que nos cansa, que nos deja mal, nos deja tristes, cansados, miremos a Cristo, porque es fácil, porque es luz y porque es amor, amén. Amén.